Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo crear un perfil público en Snapchat. Es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, si eres nuevo en la plataforma de Snapchat y quieres abrirte un perfil público, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Nos vamos a meter dentro de la plataforma. Un perfil público significa un perfil donde tú vas a poder publicar imágenes, vídeos, etc. Compartiéndolo con todo el mundo y todo el mundo podrá ver tu perfil y mirar las cosas que has publicado. Bien, para ello lo que haremos es lo siguiente. Nos iremos a la imagen de perfil arriba a la izquierda y deslizaremos un poco hacia abajo. Bien, como veis yo ya tengo mi perfil público activado que aparece aquí. Vosotros, si sois nuevos en la plataforma, lo que haréis es lo siguiente. Una vez entréis deslizaréis hacia abajo y justo donde aparece los amigos, es decir, este menú de aquí, justo debajo os va a aparecer crear perfil público. Pulsáis encima de crear perfil público y ya estaría. Seguís los pasos, lo configuráis, podréis poner una foto de perfil, un nombre, etc. Y ya estaría, ya tendríais creado el perfil público. Hasta luego, gracias.